Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Don Martín me invitó a que compartiera con ustedes la visión que tengo sobre los temas económicos, sociales y políticos de Colombia, es únicamente su visión. Martín es muy generoso, pero yo no soy uno de los economistas más reconocidos de Colombia. Estudié economía, sea algo de economía, voy a compartir unas cosas muy generales, pero sobre todo al final quiero que tengamos una conversación, y voy a pensar por el final. Los problemas y los retos que nosotros tenemos en Colombia no son en sí mismos retos técnicos, económicos o políticos, sino van mucho más allá, son retos mucho más profundos, de cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos entre nosotros, qué hacemos con lo mucho bueno que tenemos. Si quieres pasar la gráfica. Vamos a mirar las principales variables económicas, en la siguiente lámina. Aquí, a ver, en esta lámina podemos ver que el crecimiento de Colombia es de línea amarilla, y digamos, en resumen, en los últimos 20 años, la economía colombiana ha crecido por encima del promedio de todos los países de América Latina, del promedio de todos los países del mundo, del promedio de todos los países miembros de la OECD, que son los países más desarrollados y más sofisticados, y únicamente por debajo de los países del sudeste asiático. Eso lo que quiere decir es que nosotros, con excepción del año 99, si no estoy mal que es el único año de crecimiento negativo que hemos tenido en muchísimas décadas, somos una economía estable, que tiende a crecer a tasas moderadas. Colombia tiene una economía bien diversificada y resiliente a las crisis. No tenemos grandes periodos de crecimiento, pero tampoco tenemos grandes periodos de desaceleración económica. Es decir, hay una buena base sobre la cual trabajar. En el último año, el crecimiento fue del 2.8, pero cuando uno mira el crecimiento por sectores, ve que los sectores que más están decreciendo son los sectores que generan empleo, como el sector rural o el sector de la construcción. Y el reto nuestro es crear un crecimiento educativo, un crecimiento que no solamente muestra las grandes utilidades de las empresas, sino un beneficio social a través de la restitución de las rentas. Sigamos. Aunque la tasa de desempleo en Colombia ha decreciido y está por debajo de un dígito, nosotros tenemos unos retos estructurales enormes que tienen que ver con las redes de juego para la contratación en Colombia. Por ejemplo, en Colombia los temas relacionados con pensiones y salud pueden representar entre el 39 y el 52%. El 60% del costo de contratar a alguien. Tres de cada cinco trabajadores en Colombia son informales. Tres de cada cinco, el 60% de las personas que trabajan, que trabajamos en Colombia, son trabajadores informales. Y esa alta inflexibilidad del mercado laboral hace que la economía no sea flexible al contratar y al descontratar. Esa es una de las principales barreras que tenemos que superar, buscando un equilibrio para proteger a la gente y buscando un equilibrio para proteger a los grupos poblacionales que son más vulnerables a los cambios en la economía. Hay países como Japón, por ejemplo, que en la década finales de los 80 y comienzos de los 90 tomaron unas decisiones y dijeron que nuestra economía tiene que movilizarse. Vamos a apostarle a algunos sectores, por ejemplo, al sector de automotriz, a los sectores de conductores, electrónicos. Pero tenemos una base social, por ejemplo, en el comercio, las pequeñas tiendas que manejan las personas mayores de 50 años. Entonces tomaron la decisión de proteger a algunos sectores y en ese momento en Japón no entraron en las grandes superficies porque tenían que proteger las tiendas de barrio que generaban una red social de apoyo a las familias. Y le hicieron una apuesta a generar empleos y crecimiento a través de sectores nuevos, mucho más novenos, pero generando una base social. Nosotros en Colombia a veces apostamos a todo o a nada. Entonces las políticas están para todos los sectores. Parte de lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son los grupos de población más vulnerables, los que no tienen la posibilidad de reinventarse en esta nueva economía, pero que igual hay que proteger para generar unas redes de protección para esos sectores, pero también flexibilizar las reglas para que las nuevas generaciones estén a la altura de la competitividad que tenemos que tener. Porque si uno mira la productividad laboral por persona en Colombia, aquí los números no se ven muy bien, pero está por debajo de la americana, de la europea, de los países de la OECD y de la gran mayoría de países de América Latina. Entonces cada persona que está acá en Colombia es mucho menos productiva que la mayoría de las personas en el mundo. Digamos. Aparentemente somos una economía abierta y nosotros creemos que somos una economía abierta al mundo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Si uno mira las exportaciones y las importaciones como porcentaje de todo lo que se produce, son muy pequeñas. Si uno mira, estos son los indicadores de las barreras que tiene el país para comprar y vender productos y servicios de afuera. Somos un país muy cerrado donde las barreras no están los aranceles, es decir, los impuestos que se pagan o que se comen, sino en los trámites y en las dificultades que hay para abrirse al comercio. Eso implica que nosotros, digamos, le vendamos al mundo lo mejor que tenemos y compremos del mundo lo que más necesitamos. Nuevamente, el tema de los trámites es un tema que hay que superar. En América Latina estamos en el puesto 15 entre 17 países en términos de apertura a comercio y las exportaciones colombianas siguen estando centradas en sectores muy tradicionales y en mucha industria. Entonces, todos esos esfuerzos de innovación nos están viendo reflejados en una muestra, digamos, a través de la cual Colombia pueda poner sus productos y sus servicios en otras partes del mundo. Sigamos. La inversión en Colombia como porcentaje del PIB tiene, digamos, está como entre el 20 y el 27%, la ha decrecido en los últimos años y está en el 24. Los flujos de inversión extranjera directa están principalmente en el sector de hidrocarburos, que es la raya sur, y otros sectores son minoritarios. Nosotros recibimos flujos de inversión de alrededor de 10 millones de dólares al año. Son flujos muy pequeños para el potencial que tiene el país. Ahora podemos mirar cuáles son las medidas que se requieren para atraer grandes flujos de inversión. Y los países que más invierten en Colombia son los Estados Unidos, Panamá, esto es plata de colombianos, que tienen beneficios fiscales en Panamá, España y Suiza, que también es plata de colombianos. Generalmente, recepción de la industria farmacéutica, el invierte en Colombia. Entonces, no es un país cerrado, a pesar de que estamos abiertos en términos de comparación y indicadores con otros países, que necesita mayores flujos de inversión, como porcentaje del producto interno en el mundo, necesita diversificar los sectores, por ejemplo, hidrocarburos y minería, y necesita diversificar los países desde los cuales se hace inversión, necesitamos atraer inversión de otros países. ¿Por qué pasa esto? Cuando yo miro esta gráfica, estoy pensando en la gráfica que tú estabas mostrando cuando yo entré, que no entiendo nada. Y ahora tengo una peor. Pero se las voy a explicar. Es que no se alcanza, no se alcanza a leer. Pero estos son los indicadores de competitividad, que tienen que ver con trámites, con infraestructura, con reglas de juego, con seguridad jurídica. Cuando uno mira el ranking de Colombia en América Latina, vemos que estamos casi de último en la mayoría, y no somos los mejores en nada. Este es un país donde es muy difícil hacer empresas, hacer negocios. El Estado no es un buen socio porque es un socio que es una contraparte que nos patroniza. Y luego hay una cosa, yo no trabajo en el gobierno dos años. La mayoría de los funcionarios públicos necesitan personas honestas, capaces y bienes. La inmensa mayoría. La inmensa mayoría. La inmensa mayoría. Pero las reglas de juego que tenemos, son unas reglas de juego basadas en la desconfianza. Entonces es imposible, o casi imposible, hacer empresas porque uno tiene que pasar por una red de burocracia y de costos de transacción que hacen difícil lograr las inversiones y que hacen muy poco atractivo para que un inversionista de afuera, comparando Colombia con las reglas de juego de otros países, venga aquí. Sigamos. ¿Lástima que la minoría? Sí. La mayoría son honestos. Lástima que la minoría esté en el Congreso. Sí. Pero ahora hablamos de eso, ¿te parece? Sí. Bueno. En cuanto a la deuda, nosotros somos un país que tiene una deuda del 45% sobre lo que producimos. Eso, digamos, en términos generales no es tan malo. Sería muy manejable. Hay países que están peor como Brasil, que tiene 74. Pero hay otros, digamos, que están bastante mejor. Colombia es el cuarto país de la región con mayor endeudamiento. Y ha habido un debate sobre si la migración venezolana nos está afectando las finanzas públicas o no. Y en qué sentido. El problema de Colombia no es la migración venezolana. El problema de Colombia ni siquiera es el nivel de endeudamiento. Es cómo invertimos los recursos. En qué sectores y con qué impacto. En el tema de la migración venezolana, únicamente tuvo un efecto de 0.3% en el cumplimiento de la regla fiscal, que es un límite que tiene el gobierno para endeudarse, para que el déficit no sea mayor al 2.7%. Aquí hay unas gráficas que básicamente muestran el cumplimiento de la regla fiscal. Pero por cualquier lado que se mire, Colombia tiene la capacidad económica de absorber. O ha tenido la capacidad económica de absorber a la migración venezolana y podría convertir esa migración en una fuente de progreso y de crecimiento. Solamente un ejemplo. Hay médicos que han migrado de Venezuela y que son personas muy capaces. Venezuela durante muchísimas décadas y antes que nosotros invirtió miles de millones de dólares en formar a los profesionales. Y los venezolanos iban a estudiar maestrías y doctorados totalmente financiados por el gobierno venezolano en las mejores universidades del mundo. Hace 25 o 30 años, Venezuela financiaba más de 3.000 o 3.500 estudiantes al año para que hicieran doctorados. Hace 25 años. Entonces, el acervo de conocimiento y de formación que tienen los venezolanos es muy grande. Pero un médico venezolano aterrizar en Colombia, que es un país que tiene grandes falencias, a pesar de los avances en el sistema de salud y que requiere médicos y se encuentra con el problema de que no tiene como homologar un título. Entonces, no puede ejercer. Entonces, todo ese talento y 15 años de estudio se pierden. Y el ministerio de aquí va a tratar de tener una conversación con el ministerio de una universidad en Venezuela. Es imposible porque a ellos no les interesa que sus profesionales puedan ejercer aquí. Entonces, el punto es, necesitamos unas maneras creativas y realistas de aprovechar el talento que viene de nuestro país para acogerlo. Porque es un tema monetario, pero también para dinamizar la economía, mejorar los estándares que nosotros tenemos en nuestros sectores y aprovechar para que a través de ese talento presten servicios a una población que lo necesita, digamos. Para, digamos que, ahorita vamos a profundizar sobre esto, pero digamos en términos de crecimiento económico, nosotros necesitamos trabajar en tres temas. Productividad que tiene que ver con la eficiencia interna de las empresas. Los colombianos creemos los mejores entes y los mejores ejecutivos del continente. No somos. Las lecciones muestran que no somos. Somos impuntuales. Le ponemos a la reunión en fecha y en hora de inicio, pero no hora de terminación. Desperdiciamos el tiempo, no llevamos agendas, no hacemos seguimiento muchas veces. En Colombia hay grandes profesionales. Yo he visto de los mejores profesionales del mundo en Colombia, pero no todos somos así. Y como esto es una radiografía del país, necesitamos profesionalizar y ser más eficientes la gestión interna de las empresas para que la hora trabajada sea más productiva. Mejorar las condiciones de competitividad que vimos en ese cuadro en el que no se veía nada, que tienen que ver con los costos de logística, de infraestructura, de transporte, con los trámites, con las redes de juego, con la seguridad jurídica. Necesitamos formalizar la economía. Una economía informal, como la nuestra, es una economía que tiene una taranquera para el progreso. Ahora más tarde vamos a profundizar en eso, pero cuando tres de cada cinco trabajadores están en la informalidad, eso significa que no tienen seguridad social, que no están contribuyendo con impuestos, y que los municipios no están recaudando impuestos comerciales y previales que les permiten invertir en salud y en educación. Sigamos. Vamos a mirar algunas de las variables sociales. Sigamos. El principal reto que nosotros tenemos es ser un país equitativo. Y ser un país equitativo no significa que seamos un país en el que todos tengamos lo mismo. Pero sí significa ser un país en el cual todos partimos de una base principal con base en nuestro esfuerzo y en nuestros méritos podemos progresar. Y eso no lo dice en Colombia. En Colombia depende de ciudadanos en el que la comunidad nace, en que oportunidades tiene, y eso marca mucho de lo que uno hace en la vida. Necesitamos una sociedad meritocrática en valores y en las oportunidades reales para la gente. Porque cuando uno mira, que somos un país que sigue creciendo al 1,5% anual, pero mira el coeficiente de Gini, que es el que mide la desigualdad, donde uno es de desigualdad total y vemos que nosotros tenemos todavía a pesar de los avances, un coeficiente de Gini superior al 52%, que es uno de los países más desiguales del mundo, y uno dice, bueno, ¿cómo hace uno para manejar esto? En los últimos 15 años seguramente ustedes han visto en ese país que se han enriquecido en una manera muy bueno, pero es que hay otros, y ahorita lo vamos a ver, que siguen en la inmunidad. Y eso no es sostenible, eso es moral, económica y políticamente inaceptable e insostenible. Y eso es lo que hay que contribuir a cambiar. Sigamos. Este es el otro cuadro que es casi tan confuso, pero les voy a contar en tres números gruesos. Nosotros somos casi 50 millones de personas, 48 de pronto. Y a veces tendemos a pensar que la gente vive como uno vive, como uno vive, no sé a quién lo agotar, pero eso no es cierto. Hay entre 13 y 14 millones de personas según las dimensiones que viven con menos de 4 mil pesos diarios. Tres y medio millones de personas que viven con menos de 2 mil pesos diarios. y si uno vive a la pobreza multidimensional hay 10 millones de personas que están por debajo de la línea. La verdad es que hoy es sábado, mientras nosotros, ustedes se levantaron para venir a esta conferencia, nada más en el campo colombiano hay más de 7 millones de personas que se levantaron a trabajar, que trabajan prácticamente 7 días a la semana y que no reciben ni siquiera la mitad de un salario. Entonces, se ha avanzado, sí, la pobreza de Colombia es menos de la mitad de lo que era hace 18 años. Menos de la mitad. Hemos avanzado mucho, pero no es suficiente. Aquí lo que pensamos es que tenemos que seguir haciendo la tarea. Y la pobreza está concentrada en las regiones, digamos, más distantes de los centros más productivos donde se concentra la economía como Bogotá. Entonces, el reto para las personas que vivimos en las ciudades que son más prósperas y donde las cosas mejores es tener también una conciencia de que hay otro país que es el país nuestro, que es un país real y que cualquier actividad que hagamos tiene una función social que va más allá de nuestros menos intereses de generar utilidades o prosperar con nosotros vivos y que las empresas en Colombia y el sector empresarial en su conjunto tienen un reto norte. ¿Cuál es la función social y cuál debe ser el legado del sector empresarial inclusive hacia esos colombianos? Sí, sí. A nosotros. No como a nosotros. Sigamos. Hemos tenido avances grandísimos en la educación. La cobertura de la educación ha mejorado mucho. Pero tenemos todavía, a pesar de los avances en calidad, también tenemos algunos problemas de calidad que quiero resumir en este cuadro. Por ejemplo, ha habido mejoras constantemente en las pruebas PISA desde el año 2006. Cuando tuvimos esos pésimos resultados, nosotros llevamos 12 años mejorando consistentemente en las pruebas PISA. Pero cuando uno mira, en primer lugar, los niveles de decepción son altísimos. Bueno, tú sabes de eso. pero los niveles de decepción son altísimos y simplificando, 64 de cada 100 estudiantes matriculados en el grado quinto alcanzan el grado un décimo. O sea, más de 40% y cuando uno va a mirar las evaluaciones internas de la educación superior ven que únicamente el 15% de los programas son programas de alta calidad y eso sin medir la pertinencia de los programas. Si hemos aumentado la cobertura, sí hay más personas que tienen capacidad de tener una educación pero en primer lugar la cobertura es insuficiente. Los problemas del contexto social de las escuelas y de los colegios que tenemos en todos los familiares hacen que la decepción sea alta y que les logran entrar a una educación superior que están en un 85% de entidades de educación que no tienen alta calidad de su educación. Sigamos. En el tema de salud también hemos avanzado. Tenemos algunas de las coberturas más altas de América Latina. La mayoría de la gente tiene calidad de salud. Pero enfermo y se moro al borde del río Patía a ver qué le pasa. en Bogotá hay que reconocer los avances hay que trabajar sobre lo construido esos avances son importantísimos porque lograr una cobertura de más del 90% es algo que muy poco para los países tienen. Es un sistema generoso y justo con las personas pero necesitamos trabajar en la calidad especialmente para las personas que tienen problemas de salud porque aquí vemos que cerca de un cuarto de las personas que realmente tienen problemas de salud no pueden ser atendidas por el sistema porque no hay una oferta cerca o porque el servicio no es adecuado. Como la salud es para quienes lo necesitan vemos que hay una brecha entre la oferta y la demanda sigamos vamos a mirar un poco esto es como el resumen un resumen supergeneral de un lado sofisticado sobre el tema económico quisiera ser diciendo tenemos una economía suficientemente diversificada la mitad de este país está por descubrirse afortunadamente no tenemos grandes ciclos de crecimientos y de crecimientos hay una estabilidad pero tenemos unas barreras para hacer negocios que hay que derivar de una inequidad y una desigualdad que a pesar de que ha mejorado sigue siendo el principal el entorno político una lámina Colombia es un país distinto hoy a lo que era hace 30 años nosotros somos un país nuevo nosotros tenemos 200 años de historia un bebé entonces miramos los problemas como si fueran algo digamos como debido a muerte y si uno mira un bebé que hasta ahora está aprendido a rapear pues falta mucho para aprender si nosotros nos miráramos a nosotros mismos como una sociedad no era que está formación preguntáramos cómo puede uno contribuir a la formación de esa sociedad participaríamos de una manera distinta no sé qué pasó ok que está bien no sé si lo echamos un problema si te viene te va a ir Gracias. 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 Entonces, este es un país distinto, es un país nuevo, es un país en formación y a veces perdemos la perspectiva de eso. Si nosotros miramos civilizaciones como las asiáticas que llevan milenios construyéndose y aún no han definido lo que quieren ser, ¿por qué tenemos que pretender que Colombia en 200 años de historia sea un país formado? Entonces, en lugar de ser espectadores de un proceso que es incompleto, hagamos parte de ese proceso. Hoy tenemos, gracias a la Constitución del 91, un orden institucional distinto. Por ejemplo, la Constitución del 91 nos dio la elección popular de alcaldes y gobernadores, el mecanismo de la tutela para proteger derechos individuales fundamentales y colectivos, la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría no debería estar aquí en las instituciones anteriores, la Fiscalía, etc. En el 91 teníamos 23 partidos políticos y Colombia ha cambiado las reglas de juego en el sentido de promover más partidos y movimientos políticos o menos, pero hoy tenemos 17 partidos políticos y centenares de movimientos sin los ciudadanos que participan activamente y aquí básicamente lo que estamos buscando como país es un equilibrio entre la democracia directa, la creencia en los ciudadanos y los movimientos para incidir en los temas de política pública, la democracia representativa y con la descentralización de esa balanza ha cambiado y con el auge de los movimientos ciudadanos que vamos a hacer como país para encontrar un equilibrio que nos sirva a todos para que funcione la democracia directa en lo que debe funcionar y para que funcione la democracia representativa y esa balanza y participación política y participación ciudadana. Ahora, a pesar de los avances que hemos tenido en el campo económico y en el campo social, nosotros como país enfrentamos una realidad compleja, pero esa realidad compleja no es una realidad negativa, es una realidad fascinante porque todos los temas que tenemos por abordar son temas que nos permiten poner nuestro talento al servicio de los demás, construir algo que valga la pena. El primero es que tenemos una baja legitimidad institucional, pero eso no es un tema de Colombia, es un tema del mundo. El sistema democrático del mundo está en transición, está en cuestión y se está reivindicando. Tenemos unas divisiones y unos conflictos políticos que son económicos, sociales, culturales y regionales que son normales. El reto que nosotros tenemos es entender que el conflicto es inherente a la naturaleza humana, que cuando hay dos o más personas, hay intereses, historias y visiones legítimas diferentes, hay tensiones, hay necesidad de cooperación y hay conflicto. Y ahí hay dos opciones. Miramos el conflicto como algo destructivo para ganar o miramos el conflicto como lo que realmente es. El conflicto bien manejado es una fuente de progreso. Porque cuando uno tiene diversidad, pluralidad de intereses y opiniones y logra legitimar y aglutinar, encontrando esos puntos, esos intereses comunes y construir con respeto, es cuando las sociedades progresan. Un país como Canadá, que es un país de inmigrantes, que es un país donde se respeta la diversidad, donde se valora, donde se ve como un activo. Qué pereza que todos pensáramos lo mismo y qué peligro. Entonces, cuando uno ve que en la diferencia está el valor y construye a partir de ahí, puede aprovechar los desequilibrios y los conflictos para construir y para transformar. Esa es la gran oportunidad que tenemos en Colombia. Pero tenemos todavía unos altos niveles de agresividad y de violencia física y verbal, y de ilegalidad y de criminalidad. Tenemos amenazas contra la empresa en cualquiera de sus formas, contra el emprendimiento en Colombia, y una falta de armonía en las relaciones y los intereses a largo plazo entre el Estado y la empresa privada. La empresa privada es la única generadora de riqueza en una economía. Los Estados no generan riqueza. En un país como Colombia, es importante tener en cuenta que nosotros estamos parados sobre los esfuerzos y resultados de la empresa privada, que con sus impuestos financia un Estado que debe funcionar mejor. Acorralar a la empresa privada es acorralar la posibilidad de que la empresa se transforme y juegue el papel que debe jugar, que no es el que tiene hoy, pero que es la riqueza para que sea distribuida. Hacia adelante hay unas reformas que yo creo que son indispensables. ¿Para qué? Para que nosotros de verdad entremos al siglo XXI. Estamos en el año 2019, pero Colombia no es un país del siglo XXI. Voy a mencionar brevemente porque pienso que estas son las seis reformas fundamentales que necesita Colombia. Primero, ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es el conjunto de normas e instituciones que definen qué actividades sociales y económicas se pueden adelantar y de qué manera en un territorio. Colombia no tiene unas reglas claras sobre eso y hay conflictos de competencias a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, entre el ejecutivo y las cortes. Entonces un particular o una empresa que quiere ejercer una actividad en una parte del territorio colombiano que sigue teniendo permisos, licencias y acatando la ley, no tiene una última instancia. Eso tendrá una enorme inseguridad jurídica. Necesitamos una norma, una ley orgánica de ordenamiento territorial para que tengan en cuenta las particularidades de los territorios y protegiendo los ecosistemas. Y aquí hago un gran paréntesis, porque nosotros si hay algo que estamos haciendo sistemáticamente, estamos destruyendo los ecosistemas de este país. Estamos agotando las cuencas, deforestando los bosques, acabando con los ríos, estamos contaminando todo, todo, con una ley de ordenamiento territorial, entendiendo los servicios ecosistémicos que se pueden prestar, los intereses de las comunidades que están en cada región o en cada subregión y poniéndonos de acuerdo sobre qué se debe y qué se puede hacer y de qué manera y con qué límites y con qué potencialidad en cada parte del territorio nacional tendríamos unas reglas de juego claras para tener un equilibrio entre la protección de los ecosistemas y el desarrollo de unas actividades económicas que son primordiales para ganar más equidad y acabar con eso. Segundo, reforma rural integral. Eso es algo que se quedó encabezado y que hoy no existe. Hay una disputa de poderes económicos y políticos sobre el campo colombiano. Somos un país que está utilizando mal tierra. Tenemos 40 millones de hectáreas en ganadería y con el número de cabezas de ganado que tenemos por hectáreas no deberíamos tener más de 5. Tenemos 5 o 6 millones de hectáreas en la agricultura que podríamos tener en Colombia. Tenemos una estructura de propiedad distinta. En las diferentes regiones de Colombia, en Nariño, tenemos microfundios. También, en la parte oriental del país tenemos la posibilidad de tener explotaciones agroindustriales. Porque eso es lo que se requiere porque las economías de escala lo requieren así. Tenemos 110 millones de hectáreas en este país. Aquí hay tierra suficiente para todos. Pero tenemos que hacer acuerdos para que haya agroindustria derecha donde puede ser y para que se respeten y se promueven los microfundios y las economías campesinas y las medianas empresas y en otros sectores de la economía de acuerdo a la estructura social, la estructura de la propiedad, a las particularidades de cada territorio. Aquí cabemos todos, pero para que quepamos todos y todos estemos bien, tenemos que ponernos de acuerdo. Y eso incluye una reforma rural que permita no solamente ordenar y definir el territorio, sino que genere los incentivos para que haya una caja de herramientas para los que son más vulnerables, para los que tienen menos potencialidades de producir y para que haya unas cadenas productivas encadenadas a lo largo del territorio nacional y podamos desarrollar el potencial que tenemos. El futuro del mundo tiene que ver con agua y con el alimento. Somos un país que tiene una posición geográfica absolutamente limitada. Nos han vendido la idea de que somos un país que tiene abundante oferta de agua y eso ha sido muy peligroso para Colombia, porque hay dos verdades. Una es que Colombia tiene una oferta de agua que es seis veces mayor para los cambios, que cualquier país del mundo y en promedio. Pero cuando uno mira las cuencas, cuando uno mira la población, nos damos cuenta de que donde hay agua no hay gente y donde hay gente no hay agua. Entonces en el Amazonas hay agua pero no hay gente y en la región, en la zona central del país hay gente pero no hay agua. Entonces uno mira las macropuencas de Colombia y nosotros tenemos que tener unas políticas a través del ordenamiento estructural, de la reforma rural integral y de otras provisiones que se necesitan para equilibrar la oferta y la demanda, promover el rehuso del agua. Y entender, uno puede tener mucha agua pero si la tiene donde no se necesita y además la desperdicia y la descuida, se va a quedar sin agua. Entonces, la reforma rural y el ordenamiento territorial tienen que ver con poner una regla de juego claras, proteger los ecosistemas, proteger el agua, ordenar la regla de juego, la restitución y el uso de esos recursos y dinamizar la economía. Con una reforma rural integral por Colombia podría ser un país que atrajera miles de millones de dólares en inversión, que modernice, no solamente el campo donde está la millónica, y también la transformación de municipios que están atrasados. Un punto final. Esa gran informalidad que hay en el campo colombiano, yo decía que es la mayor tamaquera, porque los empleos informales no pagan impuestos. Entonces, cuando uno tiene un municipio donde la economía es informal, ese municipio se finanza únicamente de las cuentas del presupuesto nacional. Los presupuestos nacionales no son fáciles de cambiar. Pues reciben mercancías o presupuesto, pero de un gobierno a otro, de un año a otro, los presupuestos difícilmente cambian en términos de mercancías. Hay dos componentes que hacen la diferencia entre un municipio que tenga flexibilidad o no, que son los impuestos premiales y los impuestos comerciales. Pero en una economía informal, los alcaldes no reciben ni impuestos premiales ni impuestos comerciales. Por eso, impulsar una ley de ordenamiento, una reforma integral donde se actualice el catastro, donde se actualicen los predios, los linderos, los propietarios y los valores, para que gradualmente la gente empiece a pagar impuestos, es fundamental para el desarrollo de las regiones y para la eliminación de la pobreza. porque hoy las iniciativas de educación y salud se financian a través del Sistema General de Participación de esos mecanismos que tiene el Gobierno Nacional para asignar partidas para educación y para salud en los municipios de Colombia, pero no están equilibradas para oferta y la demanda. Entonces, por ejemplo, en educación hay cuatro componentes de financiación del Sistema de Educación. La infraestructura, la ayuda de los maestros, los servicios y las dotaciones. Y las alcaldías que no recogen impuestos comerciales, impuestos pediales, tienen infraestructura pero no pueden pagar la nómina, o si pagan la nómina no pueden pagar los servicios, o si pagan la nómina y los servicios no pueden pagar las dotaciones. Los municipios ricos como Bogotá, a través del recaudo de impuestos, compensan esos desbalances del sistema y Peñalosa por eso va a entregar 53 colegios nuevos. Pero la mayoría de municipios del país no tienen esa posibilidad. Entonces, estas reformas permiten formalizar la economía y arrancar una senda de crecimiento donde estén incluidos todos los colombianos. No es convenible que el 60% de los trabajadores colombianos ni cotizan impuestos ni reciben beneficios por ellos. La reforma política, ¿por qué? Usted lo dijo gráficamente, pero necesitamos unas reglas de nuevo distintas para elegirse, para ser elegidos, para permanecer en el poder. Necesitamos un balance mejor entre movimientos y organizaciones cívicas, y sociales que quieren incidir en lo cívico y en lo político y los partidos políticos. En general los partidos políticos de hoy en Colombia funcionan como unas empresas electorales, controladas por pocas personas, donde las reglas de juego de quienes entran ahí inclusive con sangre de una vez con ganas de transformar las cosas, se los comen niños. Puedo decir que a pesar de que la inmensa mayoría de funciones públicas en Colombia son bien intencionados, competentes, capaces, dedicados, a los partidos políticos. Lo que pasa en Colombia es que los acuerdos políticos se llevan los esfuerzos de ese millón de personas como si fueran un tsunami que lo abraza todo. Entonces aquí los acuerdos entre el ejecutivo, el legislativo y ahora el sistema judicial que está monetizado se llevan por delante el bien común. Tenemos que buscar un equilibrio entre democracia directa y democracia representativa, pero sobre todo tener la posibilidad de que haya partidos y movimientos nuevos. Hacer un movimiento político nuevo en Colombia es dificilísimo, es dificilísimo. Entonces necesitamos un nuevo equilibrio ahí. Una reforma fiscal que incluya un arreglo de juego más sensato desde el punto de vista económico para las empresas. Tenemos silbados tratados de libre comercio con países que tienen impuestos de renta del 20%. ¿Cuál es el equilibrio que queremos entre los impuestos de las personas que reciben dividendos y los impuestos de las empresas que deben ser competitivas? Y eso incluye pasar por el costo político a hacer una reforma pensional. Es uno de los principales problemas que tenemos. Modernizar el Estado. Estamos en un Estado más sencillo, más eficiente, donde el uso de la tecnología y la cercanía al ciudadano le permitan a los ciudadanos, desde donde estén, para cualquiera que necesiten, tener un Estado que sea una contraparte, no que sea un obstáculo, sino que sea amigable, que permita que la vida fluya de una manera más fácil. Y eso va en contra de los intereses políticos que miden a veces su primera carrera de los impuestos que tienen. Pero entonces una modernización del Estado, una reforma educativa, una modernización de la parada competitiva, es algo que se puede pasar para que los costos sean menores para todos. Y pues obviamente una reforma al sistema de justicia, porque los sistemas de justicia en las sociedades tienen la tarea de poner las reglas de juego y que haya consecuencias por las acciones. En una sociedad, el sistema de justicia pasa el mensaje de que es aceptado y que no es aceptado. Y tienen que imponer sanciones a quienes incumplen esas normas. Y tiene que haber una proporcionalidad entre el plan y el causado de la pena cumplida. Y tiene que haber además sanciones sociales. Y tiene que haber además un sistema para que quienes incumplen esas normas, si van a prisión, no solamente estén encerrados porque es una penalidad que tienen, sino sobre todo se resocialicen. Nosotros aquí vemos el sistema carcelario únicamente como un castigo que paga la persona. Y es un castigo, es una reticulación a la sociedad. La función principal del sistema de justicia, del sistema carcelario es promover unos incentivos. Es una norma primero para que la gente lo delica, pero si lo hace, para que se resocialice y salga a ser un buen ciudadano. Entonces ahí necesitamos una reforma profunda. Pasemos a la última análisis. Perdón, Fran, perdón. La reforma es la reforma, la va a ser la minoría esa que sabemos. Sí, entonces... Mira, estamos hablando de reglas. Sin ser dictador. Déjame, la última lámina la hacemos, porque si no nos podemos quedar diez minutos ahí. Entonces, digamos, todo lo que vimos es relevante. Las reformas, la parte técnica, no el número, las políticas, pero miren, es irrelevante en sí mismo. Porque nuestros retos no son técnicos. ¿Pero esos retos son suyos o son el gobierno? Yo no soy el gobierno. ¿Son los que acabas de hablar con los estirados? Sí. Esta no, esta es una presentación. Mira, yo no trabajo en el gobierno. ¿Qué retos tenemos? ¿Qué retos tenemos? Reconocer nuestra historia y valorar lo que hemos avanzado, pero también reconocer los grandes errores que hemos cometido, no para latigarnos, ni para castigar a otros, ni para juzgar a otros, sino para aprender y movernos. Verlos como una sociedad en construcción, lo cual hace que veamos las cosas y las brechas y las insuficiencias como una oportunidad. Comprometernos a volver a las instituciones, que son el conjunto de normas, de reglas, de instituciones para vivir en sociedad. Legitimar a quienes piensan distinto y valorar esa diversidad de pensamiento como un activo de la nación. Transformar el miedo y la rabia que tenemos. Nosotros somos un país lleno de miedo y lleno de rabia y no lo hemos aceptado. Y los políticos, unos utilizan el miedo de unos y los otros la rabia de otros. Y estamos en esta dirección. Aceptemos que es legítimo tener miedo, después de lo que hemos vivido. Y aceptemos que es legítimo tener rabia. El miedo es sano, el miedo lo ponen en alerta, todas las especies sienten miedo. Entonces, si uno está en alerta, uno se cuida. Pero es muy distinto tomar decisiones desde el miedo paralizado. Una sociedad que toma decisiones desde el miedo, no avanza. Y una sociedad que toma decisiones desde la rabia es tuya. Entonces transformamos el miedo en esperanza, la razón en la pasión y avancemos un poco. Y logremos que el conflicto sea fuente, por eso y para eso necesitamos renovaciones y liderazgos en todos los frentes del país. Entonces promovamos en nosotros mismos y en las demás personas que tengan visión para pensar en nadie. Que tengan carácter para fijar un cubo, que tengan disciplina para trabajar con el método. Que tengan grandeza y generosidad para estar dispuestos a poner tu talento al servicio de colombianos que no conocen o que no han nacido para construir entre todos. En el momento en que logremos eso, los retos técnicos van a ser muy menores. Son unas mecánicas que hay que hacer. Bueno, ese es el resumen. Gracias. Aplausos. Una pregunta. No, pero el problema es que esas reformas sociales están en manos de la minoría que decía. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a dar? Es un par de serio el problema. Es un par de serio el problema. Quisiera, desde el punto de vista de la tecnología, aportar algo respecto a la reforma de la gente. Es que, en las cosas que yo mismo he vivido, en ese momento la economía es global. Es decir, si un país no tiene, si la gente que trabaja en un país se limita a la economía local, está perdiendo todas las ventajas de la globalización. Y cualquier empresario que hay hoy en día en Colombia quiere llegar a exportar y a poder tener intercambio. Entonces, los pagos virtuales se vuelven muy importantes. Pero los pagos virtuales en Colombia están monopolizados por la red ACH, que es la única red que manejan los bancos y a través de las cuales pueden poner monedas virtuales y pagos virtuales en Colombia. Y lo más grave es que esa red ACH fue pagada para ser construida por los mismos bancarios y los poderosos financieros de Colombia. Y ellos mismos venden pagos online y monopolizan eso y lo ponen a un costo que no es rentable para los empresarios que quieran actuar ahí. Entonces, es urgente ahora crear una red como la ACH alternativa. Yo lo suelto con unos inversionistas privados inteligentes que creen esa red alternativa para que los pagos puedan fluir rápidamente hacia el exterior. O sea, que me paguen por Paypal y rápido, claro, tengo dinero en caja. ¿En Colombia existen alguna de esas redes? Yo conozco de telecomunicaciones en Colombia la única red que hay para esos intercambios económicos en los bancos y para pagos en línea es ACH. Y ellos tienen el monopolio de la venta de pagos online. No, pero eso ya está cambiando. Entonces, eso es una de las reformas, pero esto debe ser legitimado desde el Ministerio de Telecomunicaciones, que legila y dirige las tecnologías. Cerramos ya porque... Por favor, pero voy a hacer una cosa, por favor, Frank, amablemente, de hecho él iba a ir en la última conferencia, pero él tiene compromisos familiares. Entonces, él se voló para estar aquí. Sí, por favor, no. Primero, son preguntas. Consideremos que él de verdad debe salir ya. Son preguntas. Vamos a comenzar unas preguntas, cortas. Y tengamos como la compasión por él. Él tiene un compromiso en este momento y está basado de qué. Por favor. Entonces, vamos a hacer compasivos con él. Esta presentación es una presentación que yo hice, yo no trabajo en el gobierno. Es mi misión, por eso así es. Mi misión, una entre 48 millones. ¿Qué es lo que pasa? Por favor, pregúntale. Yo creo que esta presentación, insiste, realmente está muy inspiradora. Y sería ideal para Colombia. Y que el gobierno superior a eso que tú estás haciendo, que estás comunicando, es muy interesante. Pero que ellos realmente llegara a ellos, porque ellos tenemos que manejarle el trabajo. Es que la pregunta es que la pregunta es que en ese contexto de qué tan avejado está la agenda de nuestros líderes y del gobierno y todas las entidades gubernamentales respecto a ese diagnóstico, ¿tú que has estado de alguna manera involucrado? Sí. Yo creo que en algunas cosas está cercana. Por ejemplo, yo creo que hay grandes avances por el tema de salud, en el tema de educación. Ha habido una continuidad desde hace muchos años. Porque lleva por lo menos 20 años con una coherencia en muchas de las políticas públicas, en el tema de disminución de la pobreza. Hay mucha coherencia. Yo creo que el reto grande no está ahí. Yo creo que el reto grande está ahí. Colombia está mucho mejor de lo que el debate público y político nos muestra. Sí, exactamente. Mucho mejor. Este país no es el caos, nos refieren mostrar unos y mostrar otros, que además están en la misma lógica, es legitimando cualquier cosa que no sea lo que ellos piensan. Colombia está mucho mejor de lo que se piensa aquí, pero no tan bien como nos ven desde afuera. Los colombianos siempre entendemos en las crisis a pensar que estamos en la inmunda y cuando estamos mejor pensar que logramos en el mundo. No es una cosa ni la otra. Estamos bien. Yo creo que el tema, en cuanto a continuidad de políticas públicas, en general está bastante amarrado. Creo que hay un reto de hacer unas reformas, pero sobre todo de cambiar la narrativa política y la narrativa ciudadana, de pararnos desde otro lado para resolver los temas. Eso es un tema humano. Creo que es un tema técnico y cultural. Bueno, no te puedo contestar in-inventible. No, yo no sé que no, pero como ellos mandaron a la economía, ve y díganle si sería un... Entonces te voy a contestar. Durante muchos años en el mundo trabajé en la financiera, y hacían análisis muy preciosos como parte de mi trabajo para recomendar y que invertí. Hace muchos años no lo he hecho. Cualquier opinión que te dé sería absolutamente irresponsable. Por eso no lo he hecho. Segunda. Ok, bien, bien, bien. Una pregunta. Una pregunta. Por favor, Fran, ya para. ¿Qué verdad que está pasando? Última. Bueno, tu visión económica, digamos, en los próximos años, entendiendo, digamos, que hay un aumento en el desempleo, digamos, que vemos que Duque, en su gestión, posiblemente, digamos, no está siendo lo suficientemente acelerado contra los cambios que de pronto requiere el país. ¿Cómo ves tú esa evolución del país en la parte económica? La verdad es que yo soy sesgado porque yo, por naturaleza, soy optimista. No, pues está bien. Si es optimista, está bien. Yo no vote por Duque, yo vote en blanco, pero yo no veo al gobierno tan mal como lo quieren pintar. Claro que ve. ¿Sí? Yo creo que parte de lo que ha pasado aquí es que la oposición política no ha reconocido ninguna buena intención ni ningún buen acto del gobierno. Y hay muchos. ¿Están cometiendo errores? Pues claro, es que todos los gobiernos cometen errores. Entonces, hay que tomar lo bueno. Y hay que mirar dónde están las oportunidades. ¿Dónde invertiría yo mi plata hoy? Colombia. Pero sin lugar a dudas. Sí. O sea, si ves que Colombia posiblemente esté en una tendencia grande y grande. Depende del sector, depende de todo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video